Otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida Escúcheme por favor con atención Es en ese momento cuando millones de personas alrededor del mundo Desearán retroceder en el tiempo, por tan solamente un momento Desearán retroceder el tiempo y volverse a encontrar con aquella señora que ellos le llamaban loca Aquella que le decía todos los días arrepiéntase, busque de Dios Viene el tiempo y que Cristo viene pronto Y escúcheme conozco a muchos y muchos y muchos que se han burlado de esto Y siempre han dicho desde los tiempos de mi tatarabuela Dicen que Cristo viene y no viene y se burlan Pero muchos de ellos, no vino Cristo pero llegó la muerte a ellos Y si no se arrepintieron Les espera un castigo eterno Que lindo en este tiempo, tenemos un tiempo maravilloso amados Aún, aún la sangre de Cristo sigue vigente Aún Cristo está con sus brazos abiertos diciendo vengan a mí Tal como estén cargados, cansados porque yo los voy a hacer descansar Es el único camino a la vida El único camino al Padre, el único camino Hoy vengo para gritarte a voz en cuello Y decirte arrepiéntase de sus malos caminos Arrepiéntase Porque usted no sabe en qué momento usted va a partir Usted no sabe en qué momento va a morir Muchos dicen Mañana ¿Quién le garantiza a usted que mañana usted va a vivir? ¿Quién? La vida le pertenece a Dios Si Él quiere amanecemos vivos Si Él no quiere Señores, la vida se termina Dios ha establecido, dice la Biblia, un momento, un tiempo Está establecido para el hombre un tiempo En que el hombre tiene que morir Y cuando ese tiempo llega Es necesario que usted sepa Que usted entienda Que hasta con un vaso de agua usted se puede morir Porque Dios así lo determinó Pero estoy aquí para decirte Mientras hay vida Hay esperanza Mientras usted tenga vida Mientras respire Dios mío Mientras usted respire Usted puede reconocer a Jesús Como su suficiente Salvador personal Y con tan solo decirle Aquí estoy Jesús Él dice en su palabra Aquí yo estoy a la puerta Y llamo Si alguno, dice Él Oye mi voz Y abre la puerta Entonces dice el Señor Yo entraré a Él Llenaré con Él Y Él Llenará Conmigo Conmigo Llenaré con Él Llenaré con Él Llenaré con Él Llenaré con Él Llenaré con Él